Hoy te presentamos. Eché a mi hermana embarazada porque hizo llorar a mi compañera de cuarto. Yo, hombre de 20 años, comparto vivienda con una chica de 20 años. Hace 7 meses y somos muy buenos amigos. Mi compañera de cuarto me dijo que sufrió abusos durante su infancia y que la violaron cuando tenía 11 años. Una de mis hermanas fue víctima de una violación y murió, así que me sentí muy mal por mi compañera de cuarto. Ella es la mejor compañera de cuarto que podría pedir. Lava los platos, lava la ropa y la dobla por mí. Lo único de lo que debo preocuparme es ver púrpura y rosa en todo nuestro apartamento, pero está bien. Aunque le digo que no haga todas las tareas, ella las hace para sorprenderme y luego actúa feliz. Mi compañera de cuarto tiene un oso de peluche muy grande, es más grande que ella. Lo llamó Eva, el nombre de su madre fallecida. Dijo que sus padres se lo dieron cuando tenía 9 años. La semana pasada mi hermana me llamó y me rogó que necesitaba un lugar para quedarse y que tiene 7 meses de embarazo. Por supuesto, lo consulté con mi compañera de cuarto y ella estuvo de acuerdo. Mi hermana vino y lo primero que hizo fue reírse del osito de peluche de mi compañera de cuarto así que la callé. Luego se burló del estilo de ropa de mi compañera de cuarto. Ella usa ropa femenina y mi hermana es muy marimacha. Tu compañera de cuarto tiene un nombre para su osito, ¿verdad? Mi hermana se burló de ella por eso. Quiero decir, ¿quién diablos no nombra a sus peluches? Ese es el punto de nombrarlos. La hice callar. Habían sido 5 días con mi hermana. Entonces mi compañera de cuarto vino llorando, quiero decir, llena de llanto. Dijo que mi hermana cortó su osito de peluche. Le pregunté a mi hermana y ella se rió y dijo, tiene 20 años. Cuando le dije que la echaría, ella culpó a las hormonas del embarazo. Mi hermana ni siquiera se disculpó. La eché, me disculpé con mi compañera de cuarto y le dije que encontraría una solución. Hace dos días que no sé qué hacer. Pero no me arrepiento de haber echado a mi hermana. Se burló e intimidó a la persona en cuyo departamento se hospedaba. El embarazo no da derecho a actuar como no humana, loca o mala con nadie. Y mi compañera de cuarto no está cantando ahora. Ella canta por la noche mientras prepara la comida y está feliz pero ahora está triste. Actualización. Así que mi compañera de cuarto fue a ducharse. Le tomó dos horas, eso significa que esa fue su ducha, deprimida. Tomé su osito de peluche, conduje hasta la tienda de la madre de un amigo, afortunadamente Eva fue reparada. Luego me detuve en un centro comercial y fui a una tienda. Encontré dos ositos de peluche muy lindos parecidos al de mi compañera de cuarto. Uno era lavanda y el otro rosa bebé, sus colores favoritos. Compré los dos y me fui a casa, había pasado una hora y trece minutos. Le escribí una carta, haciéndome pasar por Eva, el oso. Esta fue una idea de un colega comentarista, decía lo siguiente. Mientras Ope me arreglaba, me contó el secreto de que él también te ama. Escribí la carta y también compré flores. Ella salió y le dije, tenemos que hablar. Se sentó nerviosa y dijo, así, ¿de qué tenemos que hablar? Le di su oso de peluche y me abrazó, mariposas. Ella seguía repitiendo gracias. Luego le di los otros dos ositos de peluche nuevos. Abrió la carta. Estaba temblando porque no sabía qué esperar. Me mira fijamente a los ojos y dice, ¿me amas? Yo digo sí. Nos besamos. Y supongo que estamos saliendo ahora. En cuanto a los otros dos ositos de peluche les ha puesto de nombre, Lili y Lola. Y mi hermana, pues no sé dónde está. Vamos a tener una cita mañana y estoy muy emocionado. Dios mío, había tantas señales que ella dio. Soy tan jodidamente tonto. Incluso indirectamente me invitó a salir. ¿Qué tan estúpido puedo ser? Mi mamá le trajo a mi novia un peluche, era morado oscuro. Mi novia se rió y ahora está cantando mientras prepara comida para nosotros y yo también estoy feliz. Sí, esa es la actualización. Ayúdanos a saber qué contenido te agrada, simplemente dale me gusta o no me gusta. No te olvides comentar el video.